... ¿Se imaginan vivir sin electricidad? Pues así viven en México alrededor de 600.000 familias. Bienvenidos a Economía Creativa, mi nombre es Óscar Pizano... ...y en esta ocasión hemos venido a México a conocer más... ...de una empresa social que lleva energía solar a comunidades rurales. La pobreza energética afecta a millones de hogares en México. Un problema que tiene graves consecuencias sociales, económicas y ambientales para el país. Esos hogares están repartidos principalmente en zonas rurales. Son familias cuyo ingreso es de alrededor de un dólar diario por persona... ...y que gastan cerca de un 25% de sus ingresos... ...para satisfacer sus necesidades energéticas con gasóleo o quema de leña. Métodos que generan daños para la salud y el medio ambiente. Por este motivo, hace nueve años un grupo de ocho ingenieros... ...pensó la manera de cambiar esas fuentes de energía nocivas. Iluméxico es una empresa social mexicana que busca llevar luz a las comunidades rurales... ...que hoy no tienen acceso a la red eléctrica. Lo hacemos a través de equipos de energía solar... ...y trabajamos para llegar a los rincones más alejados en este momento de México... ...que por sus condiciones geográficas, económicas y sociales no tienen acceso a la red eléctrica... ...y buscamos hacer una intervención a largo plazo... ...para fomentar realmente el desarrollo en estas comunidades a partir de la energía. Con esta premisa, Iluméxico ha llegado a casi 500 comunidades del país. De esta forma, ha llevado energía solar a más de 11.500 familias. Entonces, la idea es, si no tienes luz, puedes acceder. Entonces, es un riesgo que tomamos nosotros porque son familias que no tienen historial de crédito... ...son familias que no tienen ningún historial ni bancario, ni firmar un contrato, ningún aval, nada. Entonces, la idea de nosotros es que cualquier persona que no tiene luz... ...encontramos la forma de que puedas acceder a él. Entonces, principalmente es encontrando cómo puedes con tus gastos actuales o con tus ingresos... ...diseñar un programa de pagos de acuerdo a tu necesidad. Entonces, somos muy flexibles en eso y sí logramos que familias... ...trabajamos desde Cochuape el Grande, que es el municipio más pobre en su momento de Latinoamérica. En el 2010, creo que en el censo salió como el más pobre de Latinoamérica. Es donde mejor nos pagan porque al final del día tienen la necesidad a flor de piel y ven el beneficio. Entonces, muchas familias el feedback es que empiezan a ahorrar dinero. Pero una de las cosas que nos han dicho mucho es que ya no tienen problemas de ataques de animales venenosos. Había un problema antes, por ejemplo, en la noche, pues alacranes, serpientes y demás. Era un tema de peligro real que nosotros no visualizábamos desde el inicio del proyecto en algo que tenía impacto. Pero es de lo que más nos han dicho las familias que... ...incluso hay una historia de un señor que salvó a su niño porque pudo prender la luz y vio que había una víbora ahí cerca de la cama. Eso es una de las cosas que las familias valoran mucho. Para hacer realidad este proyecto social, ILU México ha diseñado equipos solares unifamiliares de 25 a 300 vatios. Además del controlador de carga Prometeo, el cual se encarga de regular la cantidad de energía eléctrica que está produciendo el panel para administrarla correctamente en una batería. Por medio de un interruptor, el usuario puede elegir la intensidad de la luz. Estos equipos son ensamblados en una planta a las afueras de Ciudad de México, en Ciudad Retoño. Un espacio otorgado a ILU México a través de una alianza con la organización civil Cauce Ciudadano. Para poder ofrecer capacitación y trabajo a jóvenes del barrio con un alto riesgo de convertirse en pandilleros. Por tal motivo, para estos jóvenes, este proyecto es algo más que un trabajo. Nosotros creemos, aquí especialmente en la planta, que nuestro trabajo no nada más es ganar dinero o hacer que la empresa crezca. Si no, creemos que nuestro trabajo es generar un impacto en la sociedad como tal. Como le digo, nuestros sistemas son para ayudar a la gente que no tiene acceso a la red y mejorar su vida de alguna manera. Creo que es por el que la mayoría de nuestros compañeros trabajamos por eso, por esa motivación de llevar un impacto a la sociedad. Pero para generar este impacto en las comunidades que más lo necesitan, son necesarios los ILU Centros. Sucursales regionales de ILU México que dan atención al cliente, servicio, distribución, soporte y mantenimiento. En los ILU Centros trabajan los ingenieros comunitarios. El ingeniero comunitario son personas igual locales que ellos nos ayudan a promocionarle a las personas respecto a lo que es la energía solar, los equipos solares y cómo trabajamos en general. Buscamos gente con compromiso social, con un compromiso con sus comunidades para que con esa energía que tienen de cambiar la realidad de su contexto, pues vayan. Aquí mucho, mucho del trabajo que hace el ingeniero comunitario es de la voluntad, porque a veces hay casas que están muy, muy lejos, que hay que caminar cinco o seis horas. Y pues no cualquiera va a querer caminar esas distancias. Entonces, el trabajo también es buscarlos y luego ya que están con nosotros, motivarlos para que ese trabajo que hay que hacer lo estén haciendo prácticamente todos los días en los que trabajan. Y pues estén motivados para seguir haciéndolos porque en sus regiones, aunque a veces pareciera que ya estamos por llegar a todas las viviendas, de repente llegamos a otra región muy cerquita y hay más, y hay más, y hay más. Entonces, es un trabajo que en realidad nunca se acaba para ellos y el trabajo también es estar motivándolos para que lo sigan haciendo. Nosotros vivimos en un lugar donde está el pueblo acá y está otro pueblo acá y hay una joya y hay un río. Entonces, yo salía de joven al centro, a otro pueblo que está más adelante, un pueblo más grande, y yo veía que todos tenían luz. Nadie le hacía falta la luz, todos tenían, todos muy contentos. Y nosotros, donde yo vivo, pues no llega la luz eléctrica, como mencioné. Entonces, tenía como esa idea de que, pues, todos tienen luz, bueno, nosotros, ¿no? Entonces, de repente, conozco Hilo México y me invitan a participar. Y me doy cuenta, pues, de que hay muchísimas miles de personas más que están en una peor situación de la que yo me encontraba y digo, guau, ¿no? Entonces, esto es increíble. Es una gran ventaja, es una gran labor que hace esta empresa, ¿no? Al decir, quiero acabar con la pobreza energética y manda a personas como nosotros a llegar hasta los lejos rincones, a dar a conocer esta increíble energía, la energía de los paneles solares. El capital humano es la clave del éxito de Hilo México. Y es que los ingenieros comunitarios son siempre personas de la localidad, como Enrique o Lourdes. Antes de empezar a trabajar en Hilo México, ellos mismos sabían bien lo que es vivir sin luz eléctrica, tal como las personas que ahora ayudan. Antes, pues, no tenía luz, ocupamos vela, candil, y ya de ahí, pues, ya llegaron los de Hilo México. Ya, este, adquirimos los paneles solares. Bueno, soy beneficiaria de Hilo México, pues, ahí conocimos los de Hilo México. Y ahí, este, me empezó a gustar el trabajo que hacen, lleva luz a las personas que no tienen luz, personas que viven lejos, que no leían a la red eléctrica. Y así, poco a poco, me fue gustando el trabajo. Pues, ya ahorita, primero fui una beneficiaria y ahorita soy parte de Hilo México. Una parte fundamental de Hilo México. Por eso, la empresa se toma muy en serio la capacitación de sus empleados. Ya ahí, un poquito a poquito, fui a ver, observaba cómo le hacían todo eso, ya le preguntaba que, cómo se hace y todo, y ya de ahí nos dieron capacitación, cómo se instala el equipo básico, la ampliación. Hay personas que no tienen luz. Y me dijeron, pues, vas a ser embajador en tu pueblo, en tu comunidad, ¿no? Vas a ser embajador comunitario, porque, pues, es mi pueblo, ¿no? Yo tengo que apoyarle. La gente me conoce, necesitamos la luz y qué bueno que llegaron. Y se pone alegre la gente, pues, llueve, llega el trueno, no pasa nada, hay luz. Los embajadores comunitarios son personas que dan a conocer Hilo México a sus vecinos. Porque, pues, él es la única empresa que ha llegado acá y ha ido, donde no hay luz, hasta el cerro. Caminamos, pues, todo ahí. Caminamos, recorremos, no sé, que sea montaña, que sea monte, que sea lodo, cruzamos con la lancha. ¡Abelardo! La energía solar es algo nuevo para estas personas. Para muchas de ellas, era algo sorprendente y no creían en esta tecnología. Pero gracias al boca a boca y a los embajadores comunitarios, se está dando a conocer. Entonces, ¿ahorita ya no se cree que usted le esté pisando acá? No, pues, hace años no se había conocido nada, ¿no? Apenas hace poco que me empecé a dar cuenta que ya hay la energía solar, ¿no? Hasta me sorprendí. Y así, una idea disruptiva de ocho jóvenes ingenieros en México le está cambiando la vida a miles de personas sin recursos. Pero el trabajo aún no termina y el objetivo es claro. Aquí nuestra misión en México es que en 2025 no haya ninguna persona que esté sin luz, que ya todos tengamos luz. ¡Verdad! ¡Aнее de los espacios principales! ¡Acaína dolar! ¡Entonces, no se ha cambiado! ¡Acaína dolar! ¡Acaína dolar! ¡Mira de los espacios!